Si quieres una planta, algo hay que regarla constantemente. Y el mar está a mil kilómetros y las montañas están a mil kilómetros y todo, todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí, no ha visto nada. Y es una obra muy visual, tiene algo musical con respecto a que tiene música, tiene actuaciones, tiene coreografías, no bailadas, sino que escenas que son muy coreografiadas y muy de la imagen, de cómo se mueven los cuerpos en el espacio. Y todo esto como recurso para contar una historia de tres mujeres que vivían en un pueblo, perdido en la Argentina, más que nada como en esos pueblos que contaba Puig, de La Pampa, Villegas, por ejemplo, y donde él nació. Y estas tres mujeres son solteras, cada una busca algo distinto en la vida. La elección estética es más que nada eso, tomando también de Puig esta idea donde él habla de que él se encerraba en el cine para tener su propia realidad, la realidad que él veía por afuera era la ficción. Entonces tomamos, a partir de esa idea, tomamos la estética del cine, donde son aproximadamente 18 escenas las que se continúan narradas y unidas a partir de la música y de la iluminación, donde hay una iluminación muy puntual, más general donde es este lugar de la pastelería donde ellas conviven, y luego más puntual a partir del recorte de la imagen, y la unión de las escenas se hacen a partir de la música. Hay algo de estos personajes sentirse que todo está lejos, de que sus sueños están siempre muy lejos y que les va a costar mucho realizarlos. Hay algo de esta poética de lo que se habla del cine en los años 50, de esas actrices, de cómo eran esas mujeres, un poco o bastante reprimidas, hasta la mirada de un hombre, de una mirada muy masculina, de esos pueblos que son muy machistas. Puede que en un momento en sus entrevistas como que existían débiles y fuertes, y se ve un poco eso en esa obra. La mayor parte de la dramaturgia de la obra se basa en las actrices, en su actuación, ya que es una obra construida a partir de la dramaturgia del actor. Creo que ahí está el color de Puig en ellas, en el color que ellas están utilizando para actuar esas mujeres. Tuvimos la suerte de ir a Villegas, que es donde Puig era, y la pudimos hacer en el cine, donde él veía las películas. Así que ahí como hubo un recorrido, desde el proceso que empezó a generar la obra, hasta el año pasado que fuimos a Villegas, que fue como, para nosotros fue un regalo de decir, bueno, hicimos una película, una obra de teatro, que es como una película basada en la cabeza o el universo de Manuel Puig, y llevándola a Villegas al cine, donde él veía las películas, fue como algo muy mágico. ¡Gracias!